Más información www.mesmerism.info 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 Bueno, la población de hoy es a nivel andaluz y además está propuesta para hacerlo a nivel estatal. Es para advertir a BBVA de que la paz andaluzas estamos hartos de las no negociaciones que nos están dando. Las familias tenemos derechos y si no los tienen que los busquen, pero estamos ya muy hartos. Esta acción es también, sobre todo, muy importante para defender a los compañeros que han sido imputados por BBVA, en lo cual defender el derecho a techo es lo más digno que podemos hacer. Lo que no hace el gobierno lo hace la paz. A la misma vez, también como la paz es solidaria, hemos hecho ingresos a Médicos Sin Fronteras y a Siria. Y ya está, es todo, compañeros. Nos vemos en las calles. ¡Sí se puede! 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 ¡Y esta manía estrapa! ¡Y echa la gente de su casa!